hola soy didak ribot y en el vídeo de hoy voy a ir a la biblioteca trae para acá los zapatos ah 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 no ah 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 ¡Suscríbete! Perdón, chicas, ¿eh? Es que son zapatos ortopédicos, mi madre me obliga a ponérmelos. Es para el dolor de cabeza. Perdón, ¿sabéis dónde están los libros de física avanzada? Sí, voy a preguntar. Perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Chicas, perdón, ¿la facultad de farmacia? Según sale es a la derecha. Ah, pero esto no es farmacia. No. La sala de profesores. ¿Qué pasa? Es que tengo una reunión con el doctor Fernández. ¿Y la sala de profesores? Perdón, perdón. ¿Por dónde se sale? ¿Por aquí? Leave a ver. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ed Isaiah 329.